La Dirección de Tránsito Nacional brindó los detalles de su reporte semanal, donde evidencian un aumento de personas fallecidas a causa de las accidentalidades. Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, dijo que desde la entidad contabilizan 896 colisiones, como resultado 17 personas fallecieron y 35 resultaron lesionadas. En relación a la semana anterior, incrementó en tres las personas fallecidas y en uno los lesionados y en las colisiones a 116. Las principales causas continúan siendo el estado de ebriedad y el exceso de velocidad. Las víctimas de la última semana son 11 conductores, tres peatones y tres pasajeros. Las autoridades continuaron brindando las recomendaciones a seguir para salvar vidas y disfrutar de una fiesta de Navidad y fin de año en familia y sin tragedias o vidas que lamentar. Llamaron enfáticamente a respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito, realizar las respectivas revisiones de estado mecánico de los vehículos, hacer el uso adecuado del cinturón de seguridad, además el llamado a los peatones en la vía pública a caminar con prudencia y responsabilidad. También llamaron a los motociclistas y ciclistas a usar siempre casco de protección y chalecos reflectivos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.